Hola, bienvenidos a Más México en Casa. Soy Juan Manuel Zúñiga. Estoy muy entusiasmado en participar en las actividades virtuales de Casa de México en España. En esta ocasión les presento Don Zabás, un cortometraje de ficción que filmé durante mis estudios en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Es un proyecto muy especial para mí porque pude experimentar trabajar con no actores, donde mi abuelo como protagonista y varios miembros de mi familia colaboraron en locaciones de nuestro pueblo, Almoloya de Juárez. Comencemos. A ver, ven. Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en Más México en Casa. Gracias, Casa de México en España, por ser una ventana abierta en estos momentos. Abrazo.